Contigo, tía mía, tú eras mi perroquía, tú eras tu fía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento, tía, me salía bien, me salía bien. Mira mi cuerpo, cómo se guiarán, mira mis lágrimas, cómo no se dan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De uno vuelvo a morir y de papel, y de papel. Mira mis sueños, cómo no se quejan, mira mis lágrimas, cómo no se dan por ti. Ahí, te derrumbó mal, que no olvides. Oye, mi pelo. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Pero mucho que me querría olvidar, y tú me hiciste sufrir. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Pero tendría más amigas, todo el sufrimiento que tú me hiciste sentir. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Yo he venido contigo, y la vida, oye, ¿por qué me quedas así? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó, así, así. Yo hubiera que irnos contigo, y la vida, oye, tú eras mi perro, oye, tú eras tu tía. Hasta que desperté, he entendido contigo, y pude comprender que me mentía. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta que desperté, he entendido contigo, y la vida, oye, tú eras mi perro, oye, tú eras mi perro, oye, tú eras mi perro, oye, tú eras mi perro. Mira mis sueños, como se quedan, mira que ya mi mamá, como no se dan por ti, o se dan por ti.